¿Estás cantando? Lo que quieras Cualquiera Si querés cantar uno en un lado, otra en otro Así tendrás un movimiento Fidel te va a tener acá toda la tarde Y canta cabrón No queríamos de quedar un día en el bus, así en la parte de atrás Para que todo sale espontáneo y aquí me está dañando Oh, ahí ya vio el cuarto ese Venga Hola Estamos por acá tratando de poner una canción Este es el éxito de allá afuera de los escenarios rodantes Ruta 30 terminal Ruta 3 Ruta 4 72 72 Ruta 96 101 82 Ahora 07 Que en mis ojos se despierten Una luz de tu mirada yo Adiós de ti Que mi marido se muere y que mi padre me recuerde Adiós de ti Que te quedes a mi lado y que más nunca te reballo en mi vida Adiós de ti Que mi hermano descanse cuando de amarte se cae diciendo Adiós de ti Por dos días que me quedan Las noches que aún no llegan yo Adiós de ti Por un pico de mis hijos y los pico de mis hijos Adiós de ti Adiós de ti Que mi cuerpo no lo arregle tanta sangre y se levante mi cuerpo Adiós de ti Segundo más de vida para darte Mi corazón entero entregarme Un segundo más de vida para darte Un segundo más de vida para darte Y he curado para siempre de quedarte Un segundo más de vida yo Adiós de ti Adiós de ti Que mis ojos se despierten La luz de mi mirada yo La luz de mi mirada yo La luz de mi mirada yo Cuando le remetan pasando y se le va a sentir Adiós de ti, tengo más delida para darte Mi corazón encerro a despegarte Mi segundo más delida para darte Y es una luz para siempre te quedarte Mi segundo más delida yo Adiós de ti, no sé si me encerra de amor Y si me encerra de amor, sea de poder Que de sus cosas me corazón Todos los días me encerra de ti Y si me encerra de amor, sea de poder Que de tu voz me encerra de todo Todos los días me encerra de ti Adiós de ti De Juan Esteban, alias Juanes Y hay que pedirle a Dios para que se le pedí Yo llave a la Esto fue cortesía gracias a la compañera Mari Y al compañero Fili Dentro del interior de ¿Y tu nombre? Ah, yo soy José Y soy un gran popular Nueve años de trayectoria musical camionetera De manera ininterrumpida No, la verdad sí se interrumpió el año pasado Como dos meses Me mandaron a descansar y sin seguros los días Un saludo cordial ahí a toda la comunidad Buena onda ahí La música siempre para despertar algún pensamiento O algún sentimiento Que nos haga sentir vivos, ¿no? Porque ahora vamos a vernos con los ojos abiertos por ahí Como diría Que los ojos se les pierden Pero andamos dormidos allá adentro ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Nos andan preocupando El pago de la factura Del agua Del teléfono Para dar la renta En este sistema Buscar casa Andar con cuidado Ahí que no te andan sacando A la billetera A la bolsa Producto del sistema Pero Hay que andar chilero No hay que preocuparse tanto En cortesía del abuelo Ernesto El abuelo Ernesto Buena onda ahí Ernesto Prohibido el uso de armas Solo de Kalashnikov Dijo aquel De estas Prohibido el uso de estas Bueno, fíjense Prohibido el uso de estas Solo de aquel Bueno, un saludo cordial por ahí Gracias a María Que graba este video Yo pues no tengo La menor idea De cómo se actúa Así Pero Gracias por el desayuno Que acabo de Si quieren otra rola Pues aquí está Me ha vestido con esta rola Pues yo no me acuerdo Como más Pero allá Aquí en Guatemala Porque esto Creo que se va a subir En esos medios Intergalácticos Intergalácticos Interplanatarios Dijo el chavo Así que un saludo Allá A la vía queso Digo, a la vía láctea No, más para allá Ahí un saludo A las playades ¿Verdad? Para ver Un saludo ahí Con todo el cariño Este fue el primer éxito De Juan Esteban Juánez Lástima que lo mediatizaron Por ahí Ya no se puso Esta canción la canté En la finca Nueva Linda De acá de Guatemala Departamento Retrableu Donde fueron desalojados Algunos campesinos Hace algunos años Y mataron a varios campesinos El ejército Y la policía Y canta esta canción Por allá Y también me recuerda mucho Como nuestros hermanos Quieren recuperar Lo que por historia Les corresponde Y que no me digan Que no soy de esos Que sí Ahí está nuestra ley Ahí está Que aquí en Guatemala Dicen que quieren reformar Las leyes Y la constitución Pero Con que se cumpla un cachito Es todo Esto se llama Fíjate bien Quítame lo que tienes Te han robado el pan del día Te han sacado de tus tierras Y parece que termina aquí Desbocado de tu casa Vestiendo en la ciudad Soy ser hijo de la nada Es la vida que se va Somos niños Somos las madres Somos amigos Somos todos La vida no No te olvides De esto no Fíjate bien No me quizás Fíjate cuando caminas No vaya a ser Que una niña En el pará de los pies Amor Fíjate bien No me quizás Fíjate cuando caminas No vaya a ser Que una niña En el pará de los pies Amor Yo no sé De quién es el dueño La vida y de la mía Solo sé que hay un cuento No parece que termina aquí Como dicen en los diarios Como dicen en la tele Como dicen todos lados No parece que termina aquí Como el modelo económico Ya está acá A ver qué pasa Son los niños Son las madres Son los abuelos Son los abuelos Caminando No te olvides De esto no Fíjate bien No me quizás Fíjate cuando caminas No vaya a ser Que una niña En el pará de los pies Amor Fíjate bien No me quizás Fíjate cuando caminas No vaya a ser Que una niña En el pará de los pies Amor Porque yo no voy a buscarte Y yo no voy a salvarte Ellos no van a ir Ellos no van a ir No lo vas a creer Fíjate bien No te olvides Fíjate cuando caminas No vaya a ser Que una niña En el pará de los pies Amor Porque yo no voy a buscarte Y yo no voy a salvarte Ellos no van a ir No, no, no No lo vas a creer Fíjate bien El resto de las minas Allá en nuestra Hermana República Latinoamericana De Colombia Y aquí también hay minas Solo que ahora Nos ponen las minas Los bancos Y nos explotan Un poco el cerebro Y nuestra fuerza de trabajo Y el alma Creo que es más difícil Que nos denomara el alma Antes que el cuerpo De veras que es bien Así que gracias Que más No sé Hacenla bien Sean felices Un saludo a todos por ahí No sé No sé qué vaya a pasar A la humanidad Hermano ¿Qué le puede pasar a la humanidad? Para que ríe Para que ríe Al aguerrido pueblo de Guatemala Al aguerrido pueblo de Guatemala Está tomando la siesta ahorita Pero bueno Pero ya se prolongó mucho Sí Hay que ponerle despertador Bueno pues Algo lo despertará por ahí Si no Se van a despertar por el hambre O la música A ver Yo prefiero despertar con la música Que con el hambre Nosotros estamos ahí Y estamos haciendo cosas Y escuchamos tu música Al fondo Y me asomó y me llamó Ay yo me conozco Pero yo estaba aquí escuchando Sí Yo dije FIFO Ay no sé FIFO Bueno porque Sí que me encontré Estos cuates allá afuera Y así Y así No sé No sé No sé